Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera La del corazón contento, una chilena me espera La del corazón contento, una chilena me espera Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas La del corazón contento, pues me espera una cuyana La del corazón contento, pues me espera una cuyana Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba Dos putas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Dos putas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Yo bailo la cueca en Chile y en cuyo bailo la zamba Yo bailo la cueca en Chile y en cuyo bailo la zamba En Chile con las chileanas y aquí con las colombianas En Chile con las chileanas y aquí con las colombianas Vida triste, vida alegre, esa es la vida de Arriero Vida triste, vida alegre, esa es la vida de Arriero Venita, seña el camino y risa al fin del sendero Venita, seña el camino y risa al fin del sendero Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba Dos putas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Dos putas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda